Música Probad y ven Historia de hoy Plantación de Iglesia Hermanos míos, la ciudad de Paraguapebas está creciendo a un ritmo acelerado y lamentablemente como iglesia no hemos ido a la par de este crecimiento y aún más, ya que para el próximo año tenemos una meta para los cuatro distritos una meta muy osada, bautizar aquí a dos mil personas Hermanos, debido al crecimiento de la ciudad, los terrenos están súper caros ¿Dónde vamos a conseguir recursos para comprar terrenos? Y posteriormente, ¿cómo vamos a conseguir dinero? ¿Cómo vamos a conseguir recursos para construir iglesias para colocar a esas personas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? Hermanos, todos estamos conscientes de ese problema pero nosotros tenemos una solución muy simple para resolver esa situación Podemos incentivar a los hermanos a devolver un pacto un pacto como resultado de las bendiciones que hemos recibido y creo que de eso podemos separar un porcentaje para la plantación de iglesias Este es un plan de Dios y estoy seguro de que esa será la solución para este problema Yo entiendo, hermanos, si este pacto no puede ser direccionado como muchas veces algunos hermanos les gusta hacer en la iglesia Presten atención a lo que dice Helen White en una advertencia para nosotros en ese contexto Si los medios afluyeran a la tesorería de acuerdo con este plan divinamente señalado la décima parte de todos los ingresos y ofrendas liberales habría abundancia para el adelantamiento de la obra del Señor Eso es lo que tenemos que obedecer Eso es lo que tenemos que hacer y estoy seguro de que tendremos pleno éxito en nuestro propósito Todos sabemos que el 40% de lo que entra como pacto va para la asociación y de ese 40, 20% va para las misiones mundiales y 20% queda en el campo y de cierta forma vuelve para la iglesia en forma de subvención Del 60% que permanecerá en la iglesia local ¿Qué haremos? Vamos a sacar 30% de ese monto total para aplicarlo en el proyecto de plantación de iglesias Hermanos, estoy totalmente convencido de que no faltarán recursos para nuestras iglesias locales si seguimos esta recomendación al pie de la letra Los que estén de acuerdo con que deberíamos implementar este proyecto en nuestro campo levanten la mano Los que no, usen la misma señal Si no hay nadie en contra, está decidido Muchas gracias hermanos, ustedes son fantásticos El espíritu de la misión creció y un grupo de hermanos valiosos se organizó para implementar el proyecto Entre ellos el hermano Kennedy quien abrazó la causa de forma diferenciada y fue visitando de manera sistemática los cuatro distritos del campo con un mensaje de ánimo desafiando a los hermanos a participar del plan divino Tenemos hermanos reunidos bajo el cobertizo en el garage y tenemos que cambiar esta situación ¿Cuál será la misión de ustedes? Unirse a los pastores y líderes para poder plantar la iglesia aquí en la ciudad Con la ayuda de fieles colaboradores entre 2013 y 2015 25 congregaciones fueron abiertas para recibir a casi 1.800 miembros nuevos Terrenos fueron adquiridos e iglesias fueron y continúan siendo renovadas Los miembros comenzaron a entender mejor el plan del pacto de amor en el contexto de una iglesia mundial y vieron el índice de diezmos y ofrendas aumentar significativamente Junto con eso vino el crecimiento del número de iglesias que todos esperaban ¿Viste papá? ¿No te dije que podías confiar en Dios? Probad y ved Queridos hermanos, el testimonio que ustedes acabaron de ver fue grabado en la región de Paraopebas hace cuatro años Hoy he vuelto aquí para decirles que el proyecto resultó Hemos avanzado muchísimo en el tema de plantar nuevas iglesias y revitalizar las existentes alrededor de 40 a 50 por año Solo en Paraopebas, en este periodo, fueron bautizadas casi 8.000 personas Amén Ahora, todo esto solo fue posible porque usted ha sido fiel en sus diezmos y también en sus ofrendas Y ahora, les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas Que Dios les bendiga